En Tigre, Sergio Massa está presentando sus candidatos de cara a las elecciones primarias de agosto. Y es tiempo también de trabajar fuerte como sociedad, todos sin distinción, en un combate de frente contra el empleo negro. Porque en definitiva, cuando no hay seguridad social o cuando no hay empleo, no hay movilidad social ascendente. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza en su conjunto.